Y en otras noticias, les comentamos que en Honduras la crisis política continúa y la estabilidad sigue ensombrecida por los resultados de los comicios generales del pasado 26 de noviembre. El presidente reelecto, Juan Orlando Hernández, instaló una mesa de prediálogo en la que abogó por la paz en su país. Particularmente el tema del sistema electoral requiere una revisión. En ese sentido, yo lo miro como una gran oportunidad para el país. Porque al margen de que alguien pueda estar incómodo o no con una situación en el país, como dice aquel adagio popular de pueblo, hablando se entiende la gente. Pero también es deber nuestro llamar al ciudadano a que pueda respetarse el uno al otro. Y no es con violencia que vamos a arreglar estas cosas. Y si algo podemos detectar a esta altura del tiempo, del 82 para acá, hablemos de la última etapa democrática, es que nos falta tolerancia. A los políticos, en su gran mayoría, no puedo echar un atarrayazo para todos, porque sé que no es así. Pero sí creo que en la medida que el sector político sea parte del diálogo, más fácilmente vamos a implementar los grandes acuerdos a los que llegan. Sin embargo, la oposición insiste en desconocer los resultados electorales y a mantenerse en la calle manifestando en contra de la reelección de Juan Orlando Hernández. Para el próximo 20 de enero, se está convocando una marcha nacional para exigir que se repitan los comicios.